La Organización Mundial Save the Children entregó al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador 90 kits de higiene, vestuario y alimentación con el objetivo de beneficiar a víctimas de delitos en situación de riesgo y pobreza. Los kits serán repartidos en las oficinas locales de atención a víctimas ubicadas en 15 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento en contra de Rodolfo Emilio Torres, quien fue acusado por el delito de abandono y desamparo a personas debido a que su hijo de seis años murió ahogado en un rancho de la Playa San Diego. El acusado podría enfrentar de uno a tres años en prisión según el Código Procesal Penal. Representantes de distintas organizaciones cívicas y electorales presentaron una propuesta para reducir a 50 el número de diputados, lo cual implicaría la creación de cuatro circunscripciones electorales. Con la reforma ya no habría diputados por departamento, sino por zonas oriental, occidental, central y paracentral.